Tengo presente mi primer día, lo que más recuerdo es la calidez con la que me saludaba cada persona que trabajaba en ese momento en la empresa. Todos muy interesados en saber cómo me llamaba y en qué sector iba a estar trabajando. Me acuerdo poco, porque fue hace mil años, ¿no? Pero bueno, yo entré en el centro de cómputos en el año 2000. Fue mi primer trabajo porque yo estaba estudiando. Entré al centro de cómputos a trabajar a la noche, que no tenía idea de qué era encontrar la red, ni lo que era en cajera, nada. Yo entré a Redlink como desarrollador de software y la verdad es que me pareció súper interesante, súper desafiante las cosas que se hacían. El mundo financiero para mí también era algo nuevo y la verdad es que, nada, es una empresa donde se sentía divertido trabajar. Tenía miedo, la verdad que tenía miedo de haberme equivocado y haber tomado una decisión profesional que no me iba a llevar a buen camino, esos los primeros días. Y con el tiempo, cuando conocí a la gente y a la empresa y la calidez y la trayectoria de cada una de las personas que me fueron acompañando, me ayudaron a sentirme más cómoda, a bajar ese nivel de incertidumbre. Y bueno, básicamente me sentí como trabajando adentro de una familia, que en ese momento era una familia de 370 personas. Arranqué directamente de noche y cuando entré a la oficina me encontré con un Antonio Amarilla, que era mucho más joven y que tenía el pelo negro. Fue mi primera noche en el séptimo piso de su espacha, un piso totalmente desolado, obviamente porque era de madrugada y creo que era un fin de semana, si no recuerdo mal, creo que era un domingo. Y obviamente, como estaba en un área de traude, todo lo que había esa noche era todo robo. Estaban robando por todos lados, sentía yo. No te voy a contar mi primer día en LingQ, te voy a contar mi segundo día. Como ya conocía el trabajo, conocía la tecnología que se manejaba y demás, me dejan, como tarea del día, pasar un cable de un rack a otro. Pasando el cable, pienso que agarro el cable que pasé, tironeo y en verdad tiré de un cable de alimentación, apagué todo un rack de equipos. En esa época nuestro datacenter no era tan prolijo como el de ahora. Y yo lo primero que dije es me echan. Por suerte sigo estando después de 25 años. Yo, digamos, como acontecimiento que le suma a una anécdota importante, considero, digamos, lo que fue la adquisición de los pisos del edificio de Bouchard y lo que implicó la mudanza a ese edificio, la mudanza de todas las oficinas. Bueno, gracias a Dios me tocó un equipo de trabajo muy responsable y, bueno, pudimos cumplir con lo que necesitaban de nosotros, por así decirlo. Es algo que la verdad que yo rescato de todo lo que fue mi trayectoria dentro de la empresa hasta el momento. La mudanza del primer datacenter, cuando nos mudamos de Florida 32 a Zipachi, Córdoba, y la tarea más grande era del equipo de telecomunicaciones y eran tantas las cosas que había por hacer que en un momento se acerca Alfredo Freire, que era el gerente general, y me dice, Gordo, correte que los tornillos los pongo yo. Y que el gerente general te venga a decir, dejá que los tornillos los pongo yo para que no pierda tiempo en eso. Para mí fue como, no sé, el tipo se puso a mi nivel y me puso a dar una mano. Lo más importante para mí fue cuando pasé de la noche, digamos, de operador de turno noche a desarrollo, desarrollo base 24, que en su momento, no sé, era como el core de la compañía, era súper interesante pasar a desarrollo. Siempre recuerdo los eventos donde se practicaban las pruebas de recovery, las pruebas de contingencias, porque eran tareas planificadas, se hacían una vez al año, en horario de toda la madrugada de un fin de semana. Salimos a hacer una prueba a las 4 de la madrugada, yo tengo una tarjeta de un banco que solemos usar para probar, entonces mi misión era poder hacer una transacción de compra en una instancia de prueba, porque estábamos probando que se pueda operar desde recovery. Entonces llegamos con alguno de los chicos a una estación de servicio, que era lo único que había abierto un domingo a las 4 de la madrugada, por ahí por Barracas, y pedí que me cargue en acta para poder hacer la compra, y el playero me dice, mira, querida, te aclaro que las compras, no sé qué pasa, que no están andando, todas las transacciones, paso la tarjeta, ya cargué el tanque y fallan. Y eso era por culpa de que estábamos haciendo la prueba de recovery, y ahí pensás, mira el impacto que tiene, y yo le dije, no, señor, le prometo que esta transacción la vamos a poder pagar, y no voy a vivir de acá, hasta que no salga exitosa. Así que cuento eso, porque de alguna forma nosotros en esas pequeñas cosas nos damos cuenta del impacto que tiene para nosotros el trabajo que hacemos. Una anécdota que fue muy graciosa, estábamos, bueno, vos te acordás, estábamos en el edificio de Perón, estaba el Bauti, sentado con, cerca mío, Natalia Pinasco, y me acuerdo que yo estaba trabajando, y el Bauti se paró y me dice, gordo, me desmayo, y se cayó, se desmayó. Sé que había bajado la presión algo por el estilo, nada grave, pero lo más gracioso de todo es que el jefe de él era Mariano Vesuti, me fui corriendo, le digo, Mariano se descompuso el Bauti, seguro que está borracho, déjalo que reviente, me dijo. Como anécdota es que cuando vos entrabas a Red Link, eso creo que nos pasaba a todos los que entrábamos, era muy difícil saber de quién hablaban, y básicamente era porque todos tenían apodos, entonces era muy difícil, era muy difícil poder entender de quién estaban hablando, entonces todos tenían un apodo, y eso era simpático, pero claro, vos cuando entrás, es simpático, pero no terminás enganchando bien de quién están hablando, porque no lo encontrabas y decías, bueno, ¿viste quién es y tratás? Y no lo encontraba. A mí el sentimiento que me genera pertenecer a Red Link es de orgullo, sinceramente me siento como parte de la raíz de lo que fue y lo que es Red Link, entonces ver lo que es hoy la empresa y lo que brinda tanto a la gente que trabaja en la empresa como a nuestros clientes, me genera un sentimiento de pertenencia y de orgullo a la vez. Bueno, el sentimiento que me genera a mí tener 15 años adentro de la compañía, que 15 años es un montón, es de compromiso total y de alguna forma de alegría, de pertenecer a un lugar donde siempre sentí que hubo muchas oportunidades de desarrollo profesional. Esta empresa tiene un montón de líderes inspiradores, un montón de gente que hace que uno pueda tener ejemplos a seguir, desarrollarse profesionalmente. Entonces, sin duda, más allá de todo, 15 años de pertenencia a esta empresa me genera un orgullo enorme, un orgullo enorme de pertenecer. En Red Link, digamos, me une un sentimiento de gratitud, primero porque la verdad es que como que siempre me tuvieron en cuenta y me dieron un montón de posibilidades de desarrollo y eso estuvo buenísimo. Tuve muchas cosas en Link, incluso nacimiento de mis dos hijas, me casé, me compré mi primer casa, estoy ahora en un nuevo proyecto, en ese sentido. La verdad que para mí, desde el apoyo que me dio la compañía siempre, siempre, nada, yo le debo muchísimo a Link. Creo que el primer sentimiento que aparece es el de familia, somos una gran familia. Link es desafío, Link es disponibilidad, Link es 7x24, Link es transacciones electrónicas seguras. Entonces, che, ¿por qué te quedaste 25 años por todo eso? Creo que en esta empresa encontré a lo largo de estos 15 años líderes que representaron para mí un modelo a seguir. Es que después de 15 años de trabajar en Link, también uno tiene, de alguna forma, la responsabilidad de copiar ese buen modelo de liderazgo y darle la oportunidad a los jóvenes profesionales de encontrar su camino profesional dentro de la empresa. Siento que puedo seguir dando cosas a la empresa y por suerte, hoy día tengo un jefe o un gerente que me da la posibilidad de crear, de participar y aportar a la empresa mi granito de arena. Trabajar en Link, yo creo que es distinto. Nos preocupa mucho la gente, nos ocupa mucho la gente y se hace mucho por la gente. Hay un montón de cosas que no sabemos, pero me parece que el tema de cuidar a la persona, eso siempre está presente, ¿no? Durante todo este transcurso de tiempo que tengo trabajando en la empresa, la siento como un segundo hogar. Link vio nacer a mi hija más chica, por ejemplo. Acompañó al colegio a mi hija mayor. Link vio nacer a mi hija mayor. Entonces son cosas queně forma parte de la familia. Link vio nacer a mi hija mayor. Link vio nacer a mi hija mayor. Link vio nacer a mi hija mayor.